Vamos escuchando de vez en cuando o leyendo en la prensa esas noticias que nos llegan desde Asia y que relacionan la longevidad, el hecho de vivir muchísimos años con aquellas gentes, con gentes asiáticas, con gentes japonesas, con gentes de China, es decir, personas que quizá lo mejor porque han tenido otro estilo de vida, otra filosofía y otra manera de hacer, han conseguido tener una media de edad mucho más elevada que quizá habitantes de otros países y de otros continentes. Estamos con Junko Takahashi, ella es periodista, es escritora y se ha dedicado a investigar, a acercarse quizá a esos pueblos, a esas ciudades en las que viven tantísimos compatriotas suyos japoneses y ha conversado con ellos, sobre todo para preguntarles, ¿qué habéis hecho para llegar a más de 100 años en estas condiciones de salud y condiciones mentales tan óptimas? Junko, me imagino que ha sido un poquito esa, ¿verdad?, la gran pregunta que tú te hiciste. Sí, bueno, hay muchas cosas y además era muy, bueno, la gente era muy alegre y así que me daba mucha diversión, o sea, me pasé muy bien hablar con ellos. Es decir, que tú decidiste acercarte a pequeños pueblos, a quizá ciudades medianas, a grandes localidades donde viven japoneses que tienen todos una media de edad muy elevada y además unas condiciones de salud muy buenas. Sí, así es. Bueno, primero yo fui a Okinawa directamente porque tiene una fama de longevos, pero en realidad yo encontré más en otros lugares de parte de Japón, de las ciudades, que viven más la gente activa. Son personas que tienen todas más de 100 años, que quizá han estado trabajando casi hasta los 80 o los 90 años. ¿Han sido personas siempre muy activas? Sí, ellos decían que siempre muy activas y han sido como sigue trabajando y ellos aún después de 100 años algunos trabajan, siguen trabajando y eso porque les gusta trabajar. Es decir, que quizá lo mejor el hecho de trabajar, si lo haces en una profesión que es tu vocación, que te gusta, consigue darte una felicidad que es una vitamina extra. Exacto, eso es como motor de la vida para ellos. Bueno, es un ejemplo, es uno de los motivos quizá que tú has encontrado para que esas personas tengan más de 100 años, son toda una generación de japoneses, ¿verdad?, que han conseguido llegar a más de 100 años y hacerlo muy bien. Vamos a hablar, yo me imagino que otro de los grandes temas, y que seguro que en casa lo están pensando, es que comen diferente los japoneses, ¿sí o no? Sí, o han comido, o han comido diferente al menos durante este siglo XX pasado. Sí, bueno, al principio ellos han sido muy pobres y además no comían carnes por la influencia budista, bueno, pero después empiezan a comer un poco a poco y después, especialmente después de las olimpiadas de 1964, la gente más consume carnes y han subido la edad también, pero hasta entonces, como pescados y vegetales han comido y nutrición estaba muy bien, pero no estaba concreta porque faltaba el lípido. Sí, entonces, bueno, hasta 1950 los japoneses vivían hasta menos de 50 años de edad, pero después de haber comido más carne han crecido más. Bueno, mire, es un dato que para todos aquellos que están en contra de la carne, ¿verdad?, es un dato a tener en cuenta, es decir, el excluir totalmente la carne de la dieta, en el caso de los japoneses no les vino muy bien, porque acortaba su vida, ¿no?, y añadir un poquito de carne ha conseguido subir esas cifras de longevidad. Siempre pensamos en los asiáticos, en vosotros los japoneses, como en personas que coméis muy sano, ¿es realmente así o no? Bueno, en una manera sí, pero en otra no, porque consumimos mucha sal, entonces tenemos el problema de hipertensión, nosotros decimos que hipertensión es como una enfermedad nacional, así que tenemos que tener mucho cuidado y además Naciones Unidas han dicho que tenemos que, ahora en Japón, el promedio del consumo de sal es 11 gramos por día, pero hay que ser como menos de mitad, como menos de 6 o 5, ¿no? ¿Qué características comunes has encontrado en todas estas personas longevas que tienen más de 100 años, hombres y mujeres? Ah, bueno, sí, comen, o sea, la comida, ¿no? Bueno, comen de todos, comen de todo, le gustan mucho, pero lo más importante es que comen muy poco, siempre no llenan el estómago y mastican muy bien. Ah, mira, masticar y no llenar el estómago del todo, dos puntos a tener en cuenta para nosotros apuntar y a ver si así conseguimos hacerles un poquito de sombra a los japoneses. Sé que, ojeando el libro, he visto que hay una pequeña localidad en Japón, donde, especialmente, debido a, bueno, a ciertas costumbres que tienen en ese pueblo, hay muchísima gente muy mayor, muy sana, ¿no? ¿Qué descubriste allí? Bueno, ahí se llama Kyo-Tango, es un pueblo muy pequeño y a la costa del mar de Japón, que es donde está muy severo en invierno el clima. Bueno, pero ahí, entonces, muy severo, que no pueden pescar ni cosechar las vegetales durante el invierno y, además, invierno muy largo. Entonces, ellos, como secan las vegetales, y cuando secan las vegetales, eso concentra más nutrición. Y eso, que funcionaba muy bien para ellos, o sea, mejor condición de salud. O sea, que mira, que el hecho de secar los alimentos, ¿no?, hace que aumente todo ese potencial de vitaminas. Eso lo has descubierto en un pueblo muy pequeñito. En el libro hablas de la alimentación, hablas del trabajo, de personas que se han mantenido activas. Y que han hecho un trabajo que les gustaba. ¿Qué más has descubierto que tiene que ver con la longevidad? Yo creo que es, sobre todo, la mentalidad, mentalidad de luchadores. Y yo escuché muchas veces de los centenarios que no querían rendirse. O sea, sí, como hay un señor corredor que tuvo una fractura de hueso cuando tenía 102 años ya. Pero volvió al campo y yo le pregunté, ¿cómo podía hacerlo? Bueno, dijo, yo no quería rendirme. Y no solamente él, sino otras personas, todas las personas tienen esa fuerte mentalidad de luchadores. Has conversado mucho con ellos. De hecho, aparecen en el libro bastantes ejemplos, conversaciones que has tenido con mucha gente mayor, muy deportista, gente que todavía está vinculada a empresas, ¿no? Y que continúa siendo un pilar, alguien importante en algún business, en algún negocio, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, no pude conseguir una entrevista, pero hay un señor mayor, 104 años, del médico. Es súper ocupado. Así que, bueno, yo solicitaba una entrevista, pero no podía encontrar ni un hueco. Por próximos dos años, su agenda está llena. Y además, él tiene como una agenda de 10 años. Imagínate un señor de 104 años que continúa siendo médico y que los dos próximos años los tenga ya la agenda llena. Yo me imagino que eso inspira confianza a sus clientes, a sus pacientes, que el médico tenga 104 años y esté trabajando. Veremos ejemplos aquí de hombres, de mujeres, que han encontrado también en el deporte una motivación, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, pero hay deportistas, una nadadora y también un atleta, pero no solamente ellos, como todos los centenarios, intentan moverse cuerpos, haciendo como trabajos domésticos, las cosas sencillas, pero siempre mueven, siempre caminan, siempre como haciendo las limpiezas de la casa, etc. Quieres hablar también en este libro de sentimientos. Los japoneses afrontáis el mundo de las emociones, los sentimientos, de una manera muy diferente a la nuestra. Nosotros quizá somos más latinos, más mediterráneos, nos dejamos llevar más por los impulsos, por otros sois más reprimidos. ¿Cómo afecta eso también al carácter de la persona? Eso era muy difícil porque cuando yo le pregunté, no quiso responderme. O sea, no me mostraba molestos, pero me contaba como si fuera es nada, como si fuera estamos hablando del curima. Dijo yo, les pregunté, les pregunté, ¿cómo fue su matrimonio? Dijo, bien. Y nada más. Ya se acabó la conversación. Entonces, eso es muy difícil, pero yo creo que muchos de ellos hablaban muy bien de sus parejas. Sobre todo los hombres, ya han perdido sus esposas, pero siempre hablaban como muy buen recuerdo. Y la cosa que, cuando yo dije, la mejor cosa que le ha pasado en este largo trayecto de su vida, ¿cuál es? Y dijo, casarme con mi esposa. Es decir, es gente que le ha ido bien en el amor, ¿no? También los longevos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender que los afortunados en el amor tienen más posibilidades de llegar más lejos, ¿no? Sumar más años. Puede que sí. Y además hay una mujer, Tsuneko Sasamoto, ella dice que ella todavía está enamorada. Tiene 102 años ahora. Y dice que nunca deja de enamorarse. Ella dice que una vida feliz contiene chocolate, vino y amor. Bueno, tres ingredientes muy importantes. Bueno, el libro te ha servido a ti también para descubrir muchas más cosas, más peculiaridades y particularidades de tu cultura, de la gente de tu país, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, sobre todo me sorprendió que es tan sencilla, las cosas tan sencillas que aún me han educado mis padres desde yo era pequeña. Ellos están muy buenos practicantes de esas ideas, o sea, como masticar bien y no llenar el estómago y esas cosas muy simples. Pero es muy difícil de hacerlo. Y yo nunca he hecho, siempre yo como demasiado y no puedo mover. Bueno, pero ellos son muy buenos practicantes. Y eso es lo que yo aprendí de que es tan importante para seguir esas cosas. Y ser un poquito disciplinado, ¿no? Exacto. Bueno, pero eso no todos, ¿eh? Porque algunos dicen que sí, como cuando le pregunte a qué hora le va a dormir. Dijo, cuando me dé la gana. ¿Y qué come? Todo. Entonces, bueno, más bien yo creo que ellos son muy sinceros a sus deseos y sin estresarse por nada. Es decir, el estrés juega un papel muy malo para la salud y para sumar años, ¿no? Exacto, sí. Entonces, como yo veo que ninguno de ellos tiene estrés, vive en su manera y felizmente. Bueno, mira, el estrés tenemos que intentar eliminarlo porque nos resta años también, ¿no? Bueno, es un libro para que nosotros lo leamos apuntando con el bolígrafo al lado y vayamos quizá a lo mejor cambiando un poquito esa filosofía y esa manera de ser, ¿no? Si queremos sumar años y llegar en buenas condiciones. Las cosas están cambiando mucho en Japón de hace 20, 30 años para acá. Están llegando pues muchos inputs, ¿no? Muchas, la publicidad, el cine, ¿no? Hace mucho por ese cambio de estilo de vida, ¿no? ¿Crees tú que eso afectará a que las próximas generaciones japonesas quizá no consigan llegar a esas cifras, a esos más de ciento y pico años que en algunos casos se está viviendo en Japón? Sí, exacto. Es lo que yo pienso. Todavía no he hablado con gerontólogos o algunos expertos, pero me parece que sí, como los ancianos de ahora, hoy día, han vivido, bueno, en momentos muy difíciles y también han pasado los hambres, ¿no? Pero comen muy bien, muy natural y está bien. Pero hoy día los jóvenes estamos en una situación muy cómoda, que no necesitamos ser luchadores y también comemos muchas cosas procesadas. Entonces, yo creo que en algún momento, bueno, seguimos aumentando de los ancianos y nos vidas más alargando. Pero en algún momento yo creo que esa cifra va a caer cuando yo o aún los jóvenes, más jóvenes que yo, han sido como en esa edad de mayores. Pueden ser, no pueden vivir mucho tiempo por la causa de esto. Antes de acabar la entrevista me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Más hombres o más mujeres suman más de cien años? Es decir, ¿hay un porcentaje más alto de hombres o de mujeres? Bueno, mujeres, definitivamente. Cuatro de cinco son mujeres. Y según un erontólogo, dijo que sí, como las mujeres, pueden vivir aunque tienen problema físico. O sea, muchos están en la cama, ¿no? En camadas. Pero los hombres cuando se fallan, o sea, como tienen algún problema físico, se mueren inmediato. Entonces, hay pocos hombres longevos, pero son bien de salud. Y hay muchas mujeres longevas, pero muchas de ellas están en cama. Bueno, mira, una diferencia que encontramos entre hombres y mujeres a la hora de sumar años. El título del libro es El método japonés para vivir cien años, qué comen, cuánto duermen y cómo viven los ciudadanos más longevos del mundo. Este es el título rotundo que ha encontrado Junko para poder plasmar y hacer un resumen de esa filosofía japonesa que ha conseguido que tengáis esa fama de ser el país más longevo del mundo. Bueno, yo sé que todos, porque en casa están preguntando, ¿y cómo habla esta mujer también castellano, no? Eres una mujer que ha viajado mucho por el mundo, que has conocido muy de cerca la cultura latina, española. ¿Te quedas con nuestra manera de vivir, aunque vivas menos años, o prefieres la tuya, la de tu país? No, a mí me gusta mucho a vuestra manera, sí, yo como mucho, pero bueno, a mí me gusta mucho la comida y todas las expresiones y toda la cultura española me encanta, pero intentaré comer poco. Bueno, eso es un consejo que nos da Junko para todos esos que queremos llegar a más de cien años y hacerlo, si puede ser, en buenas condiciones, ¿no? Ojalá que sea así, ¿verdad? Y que podamos presumir también nosotros de ser personas longevas. Muchísimas gracias. Gracias por tu visita a Barcelona, disfruta de nuestra ciudad, que sé que además nuestra ciudad y la tuya, Osaka, están como muy Barcelona y Osaka, son como muy parecidas. Sí, así es. Nosotros somos como segunda ciudad más grande de Japón y tenemos nuestra propia cultura, es igual a Barcelona o Cataluña, sí. Muchas gracias. Gracias a usted.